¿Qué tal amigos? Los saludo de Berardo y les doy la bienvenida a un nuevo video. Bueno, estamos aquí en la zona selvática de la casa. Me vine para acá porque de aquel lado Cari está grabando sus videos para su canal y el bebé está haciendo sus videos de sus dinosaurios y bueno, me tocó la zona selvática a mí. Pero bueno, desde aquí quiero platicar con ustedes y queremos platicar de un tema muy interesante. Nos han comentado muchos amigos ahí por Facebook, por YouTube, en las redes sociales, por todos lados acerca de los derechos de autor. Nosotros, bueno, como ya saben, tenemos el programa y tenemos que estudiar mucho acerca de derechos de autor de la música, de los videos y bueno, todo lo que es relacionado a la autoría de la música. Y bueno, en los últimos meses hemos visto muchos amigos sonideros que hacen transmisiones en vivo con sus tornamesas y ponen una leyenda que dice No cuento con los derechos de autor. Y bueno amigos, quiero darle la triste noticia que eso no sirve para nada. Ahí les voy a contar alguna analogía, algún ejemplo que por ahí escuchamos de algún personaje de derechos de autor que nos cuenta la siguiente. Si tú manejas un auto o te robaste un auto supongamos que te robaste un auto en el centro comercial, lo viste, te gustó, es muy bonito te subes a él por ahí tienes un programa que descargas y te hace que enciendas el auto y te pones a manejarlo pero cuando tú lo manejas sabes que no es tuyo y lo único que haces es ponerle un letrero No cuento con los derechos de este auto ¿Qué pasaría si te detiene la patrulla? Obviamente no te va a servir de nada tu leyenda tu letrerito No cuento con los derechos de este auto Cuando te para la policía y te pregunta joven, usted qué está haciendo con ese auto veo que no es suyo Ah sí, pero no se preocupe oficial yo ya le puse que no cuento con los derechos de este auto El policía no creo o no bueno, tal vez la gente que pone esos letreros piense que va a pasar esto que el policía te diga muy bien joven, usted ya cumplió con poner que no es el dueño del auto siga su camino adelante obviamente eso no va a pasar y así como un auto lleva fabricación lleva años de estudio ingeniería gente que trabajó en él gente que hizo publicidad y gente que lo colocó al mercado bueno, para que nosotros disfrutemos de un auto hay gente que pone su esfuerzo pone su dedicación su tiempo, su talento para componer una canción para grabarla para hacer arreglos para lanzar la radio hacer algún video y que esa música tenga un valor como el mismo del auto bueno, entonces vemos que un auto es una propiedad y una canción es una propiedad intelectual pero al final es una propiedad no es tan tangible como un auto pero lleva un esfuerzo y un trabajo previo obviamente una inversión porque grabar tampoco es gratis y muchos autores recurren a editoras o a gente que sube sus temas a las plataformas y ellos deciden si quieren que la música sea libre o que obtenga alguna ganancia por reproducirse por usarse en un comercial por usarse en el cine por usarse para X cuestiones cuando tú tienes una página de Facebook es una plataforma esa plataforma sirve igual que un canal de televisión para llegar a otras personas por lo tanto es algo que tiene comercio tu página aún no está monetizada pero ya estás lucrando con él porque estás jalando gente a través de una música que obviamente no es tuya y ya nos dimos cuenta que no es tuya porque le pusiste no cuento con los derechos de autor la forma en que Facebook en este caso estamos hablando de la plataforma Facebook detecta que la música no es tuya o estás usando música que no puedes utilizar para tu canal para tu página es con el algoritmo es algo así como la gente que ha usado Shazam que pone a escuchar la canción la detecta y le manda la información y te dice qué canción es quién la compuso y bueno esto es de gran ayuda para mis amigos compositores así que cuando tú pones no cuento con los derechos de autor no sirve absolutamente de nada porque lo que tienes que hacer para utilizar esa música es pagar por los derechos hablar con las editoras y ver en qué posibilidades están de poder utilizar esa música y pagar para que tú puedas utilizarla porque obviamente la música es un negocio por eso se llama el negocio de la música así que ya lo hemos platicado en otros videos y bueno para concluir ya lo dije varias veces en el video pero lo vamos a cerrar con broche de oro no sirve de nada poner la leyenda no cuento con los derechos de autor si tienen alguna duda alguna pregunta sobre derechos de autor nos lo dejan en los comentarios alguna información la tenemos o si no los canalizamos con el personal experto de Rancho Grupero bueno ya saben mi nombre es Everardo nos vemos en un siguiente video recuerden manita arriba compartir comentar suscribirse y bueno también los invito a que vean al canal de Cari voy a dejar abajo en la descripción del video de su canal de Cari ya llegó a los mil suscriptores por ahí creo que va a llegar al millón no sé ahí depende de ustedes bueno por mi parte es todo nos vemos en un siguiente video hasta la próxima chao chao chau